¿Qué tal VIP Guests? ¿Cómo están? Aquí estamos una vez más con Luis de Luis de Tecaro Service En esta ocasión vamos a hablar de cómo quitar las bolsas de aire Las airbag Está bien fácil Pero que tienen que hacer VIP Guests Invitar a más gente Inviten a más gente por favor Y comparten este video En sus redes sociales Simplemente de esa manera es como los vamos a invitar Compartiendo nuestros videos Y los que no son Que están esperando Totalmente gratis Suscríbanse totalmente gratis En esta página Si es que se están beneficiando de estos videos Y compartanlo ¿Ok? Ahí les va Empezamos Esta bolsa de aire Para poderla quitar Tenemos que quitar dos tapas Dos tapas primero Que viene siendo una que está acá arriba Aquí unta mi mano Y una que está acá abajo Acá abajo Esta tiene dos tornillos Tiene unos tornillitos Haga de cuenta Que esto está así Tiene tornillos Ahí donde esos agujeros Tiene dos tornillos Uno ahí Y otro acá Esa es la parte de abajo Entonces Esta parte de arriba Va a salir Nada más la sacas Y sale Pero Cuando la queremos mover ¿Qué creen? Nos va a estorbar Esta parte de aquí Aquí sí Monta mi mano Entonces Con cuidado Tenemos que jalarla Así nomás Con cuidadito Con cuidado Primero quitas esa primero Quitas primero esta de aquí La grandota ¿Ok? Que viene siendo esta que está aquí Miren Esta Esta viene siendo la que vamos a quitar primero ¿Ok? Nomás entra presión ahí Ya que quitemos esa Vamos a quitar la tapa de arriba Esa es la que les enseñó ahorita Después vamos a quitar esta de abajo Pero esto para quitar esta de abajo Aquí tiene Lo que es el volante de posición Aquí donde está mi dedo ¿Qué? ¿Cómo se quita ese? Todo se quita bien fácil aquí con Luis De Luis G.Cro Service O sea, no sé por qué se mortifiquen tanto Está bien fácil todo Esto Se va a quitar de la siguiente manera Es esta pieza Miren como está la pieza Esta Nomás se jala Así nomás Se mete presión es todo Nomás la jalas así Sale Para poder quitar esta otra Ya que quitemos esa Ahora Sigue como quito la bolsa La bolsa está bien fácil Para quitar la bolsa En realidad no tenemos que mover este plástico de aquí No lo tenemos que mover Simplemente lo que tenemos que hacer Así que pay attention Pay attention Les voy a explicar Miren Esto que está aquí Tocando el desarmador Si lo ponemos por abajo Así Ya puse el desarmador por abajo Miren Lo voy a meter Ya vieron como Ahí está tocando el desarmador Miren Ya lo están viendo Ahí vi Nomás simplemente vamos a hacer esa presión Hacia adentro Es nomás Hacer presión Miren como se mueve un poquito ahí Ahí va otra vez Ahí va Es todo lo que tienes que hacer Lo vas a puchar hacia adentro Pero te fijas Este está aquí de este lado Igual este está acá de este otro lado Tiene dos Tienes que puchar esta parte de aquí Pero aquí por abajo Es todo Ya vieron como entra aquí Ya lo ven Es todo lo que tienes que hacer Y esos candaditos Donde atoran Aquí sí Aquí sí miren Está viendo Es todo lo que tienes que hacer Con mucho cuidado Ya que los safes Ahora Aquí en el centro Esto amarillo que ven aquí ustedes Es la bolsa de aire Tienen que tener cuidado Y también tiene unos candaditos Cada troca es diferente Esta troca como es viejita Quitas este candado Que tiene aquí de seguridad Este Nomás así Le levantas para arriba Y este Nomás lo vas a jalar así Con mucho cuidado Y se oye un click Y es todo Ahorita les voy a hablar De este video De este otro Como quitar el volante Porque Tenemos que cambiar el switch Así que nos vemos En el próximo video Está bien fácil ¿Verdad? Está bien fácil No sé por qué se mortifica En la vida O sea Nomás está de que entran A YouTube Bueno Nos vemos en el próximo video Como quitar el volante Ahora Como quitar este volante Hasta la próxima Bye